¿Qué tal? Un saludo nuevamente y esta vez en una opinión, en un punto de vista, en un video de un análisis, una pequeña crítica, no tanto crítica, sino mi punto de vista sobre la última temporada, aunque tocaré en general lo que es toda la serie, pero la última temporada o el final de la serie de Hannibal, que acaba de terminar apenas esta semana, su tercera temporada nada más ha tenido tres, entonces, si se sabe o es bien sabido de que solamente llegó hasta su tercera temporada, aunque muy bien cerrada la historia, porque fue cancelada, o por diversos motivos ya no se le pudo seguir inyectando presupuesto a una serie como esta, que pues muchos de nosotros como seguidores se nos hace verdaderamente increíble que series como esta, no puedan seguir y sean canceladas, y series por ejemplo como Fallen Skies o Continuum, otras series que realmente no tienen absolutamente nada, 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 nada que aportar, sigan con una, sigan con otra temporada, por ejemplo la otra que recuerdo ahorita, Under the Dawn, la de la cúpula o debajo del domo, como lo quieran decir, otra también, otra también, que ahorita que están también en sus últimos capítulos de temporada, a nivel guión, son verdaderamente pobrísimas, pero regresando a lo principal, Hannibal, tres temporadas, acaba de concluir como ya les había dicho, apenas hoy he visto el último capítulo, el capítulo número 13 de la tercera temporada, y qué decir, una serie que para mí desde principio a fin ha sido verdaderamente brillante, verdaderamente genial, y la última temporada de principio a fin ha sido verdaderamente espectacular en todos los sentidos, a nivel actuación, a nivel personajes, a nivel guión, a nivel fotografía, a nivel música, a nivel visual, es una serie que es tan sangrienta, es tan inteligente, es tan retorcida, pero también lo hace todo eso con tan buen gusto, que de veras es increíble verla, es una serie realmente tan bien cuidada, tan bien hecha, tan bien realizada, que es verdaderamente otra de esas series que hace honor a las grandes series que pasan a la historia, y a mí me parece que Hannibal, salvo que alguna otra productora la llegue a salvar, como ya has escuchado que por ejemplo Netflix quisiera darle continuidad, que ojalá y así sea, pero ojalá y sea con los mismos actores, yo por lo menos así, así me gustaría que fuese, pero en líneas generales decir, como ya les he dicho, que es verdaderamente espectacular, Matt Mikkelsen, que es el personaje que encarna a Hannibal Lecter, es verdaderamente impresionante su nivel de actuación, su nivel de cómo se acopla al personal de Lecter, y verlo es un disfrute, ver esos diálogos entre él y todos los demás personajes, y por ejemplo, bueno, es más bien sabido, yo creo que no, es muy bien conocida la historia de que por ejemplo Hannibal Lecter es un caníbal, en esta serie te deja ver por ejemplo cuando él asesina a alguien, cómo lo cocina, para después comérselo o dárselo a otra, a otras personas, y en esta serie te dejan ver por ejemplo, increíblemente cómo se supone que cocina a sus víctimas, pero te lo hace ver con un buen gusto, te lo hace ver como Hannibal Lecter, tiene tan buen sazón, tan buena cocina, una cocina gourmet, tan increíble que hasta verlo se te antoja, es de verdad increíble cómo en ese tema, por ejemplo, hasta en eso, tuvieron un enfoque increíble, hasta en el hecho de ver la comida, ver la cocina, ver cómo prepara cada una de las cosas que come, o que se supone son sus víctimas, que se las come y que las prepara con recetas muy culinarias. El personaje de Matt Mikkelsen, repito, verdaderamente logrado, verdaderamente, creo que se encumbra aún más de lo que ya muchos lo conocíamos en esta serie, me parece que se encumbra con su nivel de actuación, me parece que ya se merece algo en cine de más valor. El otro personaje que vendría siendo el principal, o de los dos protagonistas, que es Will Graham, que lo caracteriza al actor Hugh Dancy, también es muy bueno, me parece que también deja ver mucho lo torcidos que llegan a ser realmente todos los personajes, al final yo creo que todos te demuestran que todos tenemos un lado asesino, un lado de asesino serial, un lado psicótico. También aparece Lawrence Fishburne, como Jack Crawford, un policía del FBI, Gideon Anderson también aparece ya en el último tramo de la serie, muy conocida por los expedientes secretos X. Un reparto también muy, muy completo, pero sin duda Matt Mikkelsen está muy, muy por encima de ellos. La historia en líneas generales es impecable, si de por sí la primera, segunda temporada y la mitad de la tercera temporada son verdaderamente un disfrute, ni qué decir cuando ya para el tramo final se toca el tema del dragón rock. Muchos deben de saber a qué me refiero, muchos que conocen la historia de los libros, de la película, de todo eso, una vez que el actor también que entra y que se ingresa a la historia, el personaje o el asesino serial del dragón rojo, bueno, la historia verdaderamente despunta aún más, la hace verdaderamente brillante. Cómo acoplan de una manera impresionante a este personaje también y lo embonan de una manera perfecta con el caníbal Lector, el dragón rojo, Hannibal, o sea, es un duelo, es un duelo de actuaciones, es un duelo de interpretaciones entre la policía, el personaje de Will Graham, Jack Crawford, o sea, es que de verdad es increíble. La gente que la ha visto me parece que estará muy de acuerdo conmigo en lo brillante que es cada una de sus escenas, cada uno de sus momentos. Los tres finales de la temporada me parece a mí perfectos, me parece a mí hechos de una manera que te quedas satisfecho y te dejan con la idea de querer más, que es lo que yo creo que una serie debe de hacer, ¿no?, engancharte y querer siempre estar disfrutándola, ¿no?, ver más y más y estar deseando que la otra semana llegue y disfrutar el capítulo y disfrutarla y disfrutarlo. Algo que esta serie sin duda lo garantiza. Así que en líneas generales, una grandísima serie, grandísimas temporadas, grandísimos asesinos, grandísimos policías, grandísimos personajes y enorme y brillante Hannibal Lecter. Una serie recomendadísima, yo realmente se la recomiendo mucho. Si pueden, véanla, tómense el tiempo. Vale muchísimo la pena. Son tres temporadas que realmente te llenan muchísimo de esas cosas que hacen que la televisión, que las series se vuelvan más ricas, te llenan, te satisfacen, las disfrutas. Yo le doy sin duda, sin duda, sin duda alguna, una calificación de 10, de 10, o de 10 sobre 10 a esta serie. Se la merece y por mucho. Y ojalá, ojalá, Netflix u otra productora u otra marca de televisión se haga con los derechos de esta serie y le dé continuidad. Parece que es una serie que todavía se puede dar mucho, mucho más. Unas una o dos temporadas más para darle un cierre aún mejor si es posible. Aunque de quedar así, con estas tres temporadas nada más, me parece que también queda perfecto. Así que un saludo, me despido. Véanla por favor, si es así su gusto. Véanla, se les recomiendo mucho Hannibal, la serie. También si pueden, véanse las películas, véanse los libros, véanse todo lo respecto a este personaje que es verdaderamente increíble, de lo mejor que hay, de lo mejor que te puede disfrutar. Ahora si te gusta mucho el tema policíaco, véanlo. Así que ya nos estaremos escuchando, leyendo o viendo en otro video más, en otra serie, en otra película. Y un saludo nuevamente. Muchas gracias por escucharme. Si es así su gusto, compartan el video, denle like y suscríbanse al canal. Ayuda muchísimo. Un saludo y hasta luego. Gracias. 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 Y querer siempre estar disfrutándola, ¿no? Ver más y más y estar deseando que la otra semana llegue y disfrutar el capítulo y disfrutarlo y disfrutarlo. Algo que esta serie sin duda lo garantiza. Así que en líneas generales, una grandísima serie, grandísimas temporadas, grandísimos asesinos, grandísimos asesinos, grandísimos policías, grandísimos personajes y enorme, enorme y brillante Hannibal Lecter. Una serie recomendadísima. Yo realmente se la recomiendo mucho. Si pueden, véanla. Tómense el tiempo. Vale muchísimo la pena. Son tres temporadas que realmente te llenan muchísimo de esas cosas que hacen que la televisión, que las series, se vuelvan más ricas, te llenan. Realmente, te satisfacen, vamos, las disfrutas. Yo le doy, sin duda, sin duda, sin duda alguna, una calificación de 10, de 10, o de 10 sobre 10 a esta serie. Se la merece, se la merece, y por mucho. Y ojalá, ojalá, Netflix u otra productora, u otra marca de televisión, se haga con los derechos de esta serie y le dé continuidad. Me parece que es una serie que todavía se puede dar mucho, mucho más. Unas, una o dos temporadas más para darle un cierre aún mejor si es posible. Aunque de quedar así, con estas tres temporadas nada más, me parece que también queda perfecto. Así que un saludo, me despido. Véanla, por favor, si es así su gusto. Véanla, se les recomiendo mucho Hannibal, la serie. También si pueden, véanse las películas, véanse los libros, véanse todo lo respecto a este personaje, que es realmente increíble, de lo mejor que hay, de lo mejor que te puede disfrutar. Ahora si te gusta mucho el tema policíaco, véanlo. Así que ya nos estaremos escuchando, leyendo o viendo en otro video más, en otra serie, en otra película. Y un saludo, nuevamente. Muchas gracias por escucharme. Si es así su gusto, comparten el video, denle like y suscríbanse al canal. Ayuda muchísimo. Un saludo y hasta luego.